La experiencia La experiencia La experiencia Dijimos que esta sesión era para hablar de los gimnasios No, pero... No, pero... Para acomodar el material ¿Gimnasios? Estaba esperando que llegara el lunes para que nos platicaras tu experiencia Pokémon allá en Tugui Va a tener que ser el siguiente lunes No termine de reunir el material Pero hoy les puedo platicar de los gimnasios Pokémon Un gimnasio básicamente un gimnasio Pokémon Es un área física Donde tu vas y peleas Por ser el dueño del gimnasio Por ejemplo aquí cerca estamos esperando un momento Porque esta aquí en la once El Zarco Es un gimnasio Pokémon Cuando tu llegues al nivel 5 Ya puedes ir al gimnasio y recargar a los Pokémon que estén ahí Básicamente tienes que escoger entre tres equipos Es azul, rojo y amarillo Entonces ya escoges un equipo Y ese va a ser tu equipo ahora en adelante Entonces si el gimnasio es de un color rojo Y tu eres amarillo Vas y lo retas Si derrotas a todos los Pokémon que están en el gimnasio Tu puedes poner a tu monito ahí A tu Pokémon A poner Pokémon que es lo que ganas Si duras 20 horas sin que nadie te derrote Te dan 10 Pokémoneras Y con las Pokémoneras puedes comprar cosas Estrategia Lo que comentó aquí el ingeniero Jorge Rebellín Lo que nos comentó Es básicamente que lo chiste es que vayas tú Con tus amigos unos 5 o 6 Reten al gimnasio porque pueden pelear al mismo tiempo Lo derroten y los 5 Se pongan porque solamente puedes poner un Pokémon por gimnasio ¿Cuantos amigos tienes que poner Pokémon? Pues mira esta el Muñeco ¿Fueras Pokémon o llena? Negativo No pero ahora te va a pasar mucho Muñeco, el Garelin, el Osegueda, el Romero, el Junior ¿Qué más puede ver? El Charly también ¿Tienes amigos? ¿Tú hubieras empezado? Este... ¿Y cuándo ya se ha hecho esa? Yo siempre voy solo Soy un buen llano solitario Un Pokémon solitario Y el primer día de ayer derroté al gimnasio de mi casa Y puse a... ¿El gimnasio que está en tu casa? Sí, cerca de mi casa ¿Dónde está? Bosque del Sol En el fraccionamiento Ah, a la salida Donde está la... Pues el que dice Bosque del Sol Ahí hay gimnasio ¿Y ahí te fuiste a hacer gimnasio fujimón? Ya derroté, puse mi monito Veinte minutos en lo que llegué a la casa Ya me habían derrotado Entonces Realmente... Realmente... No, no... Realmente... Yo creo que el que más ha durado ahí Ha sido tres horas Es casi imposible Durar veinte horas Porque vas y... Si tú lo retas Y le bajas... O sea, tiene diez mil de poder Y le bajas... Dos mil Pues tú bajas dos mil Y a otra persona le baja mil Y así te dará un momento en que... Pues lo derrotan Básicamente es casi imposible Poder sostener a ella Pero... Como comentó el ingeniero Borja Rebelín La estrategia es ir Y varios Entonces si van ocho Y los ocho le ponen Ya derrotar a ocho es... Bastante complicado, ¿no? Entonces eso es un gimnasio Es la única modalidad que tiene este momento De combate La mayoría es de Hicatú La mayoría es la única